hola cracks cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de gaming son ya saben los saludos un buen amigo el señor aniquil y pues bueno antes que nada agradecerle a todos porque ya superamos los mil suscriptores en serio muchas gracias cracks y pues bueno espero que sigan viendo mis vídeos me sigan dando likes se suscriban comenten y todo lo que sea posible y pues bueno vamos creciendo poco a poco cracks así que bueno esa era la introducción rápida y pues como pueden ver en el vídeo tenemos nueva incubadora así que vamos a ver qué es lo que tenemos obviamente yo siempre hago vídeos de las incubadoras de armas así que pues esta vez aquí la tenemos ok tenemos aquí que se llama ángel sin dice creo que es una vector bueno son unas armas de vector así como pueden ver la doble rata doble vector aquí la tenemos esto se llama dragón atardecer creo que es un creo que el incubador se llama dragón vector dragón algo así aquí se hay ángel sintético creo pero creo que es temática de los dragones así que bueno mis cracks pues ya saben vamos a hacer rapidito el análisis de los atributos que tienen estas armas y para que ver cuando nos conviene no es la mejor calidad relación precio o la mejor de las caras así que pues vamos a ver qué atributos tienen cracks y pues vamos a ver cuál nos podría ayudar obviamente cuando esto llegue a nuestra región que muy pronto va a llegar aquí estamos en indonesia pues vamos a ver cuál nos convendría así que bueno cracks vámonos por la vamos a empezar por la más cara a la más barata la más cara es esta dorada que se llama vector dragón era la del atardecer bueno pues aquí tenemos esta vector nos va a ofrecer cargador más 1 doble de penetración y nos quita velocidad de movimiento la penetración tal vez nos venga bien pero el cargador no sé si sea lo más conveniente una vector bueno vamos a ver las pruebas no nos ríamos antes de tiempos porque recuerden que la vector ha estado muy nerfiada así que bueno ya no es la vector que solía ser con una vez que se introdujo al juego no y creo que no están utilizadas así que bueno no creo que el cargador sea lo mejor creo que la más cara no conviene a mi punto de vista rápido pero bueno vamos a vamos a ir por las demás rápidamente y vamos a ir al grano y al final pues veremos cuál podría convenir más no ok vamos con la segunda que es esta morada dragón de vector dragón del anochecer esta tiene daño trae velocidad de recarga y le quitan precisión la vector es muy imprecisa y menos precisión pues ahí está trae daño y velocidad de recarga tal vez el daño le siente bien recuerden que pues esta es una arma sgm y pues bueno las sgm por sí solitas son rápidas pero pues la vector tiene tiene ahí que es muy imprecisa y tiene corto alcance también así que bueno tiene daño tal vez éste esté un poco mejor que la más cara pero siento que aún así sigue siendo no sigue siendo la mejor acción a mi punto de vista rápido así y está posiblemente en la región indonesia no lo no lo mencioné pero la 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 dorada pues vale cuatro pergaminos y ocho piedras está la segunda más cara aquí vale tres pergaminos más seis piedras evolutivas y bueno vamos con las dos más económicas y vemos estas dos económicas pueden darnos la sorpresa así que pues bueno vamos con a esta azul que es la dragón que del cielo y ésta trae velocidad de disparo y trae precisión a mi punto de vista creo que ésta está mucho mejor y aparte de las digamos entre la penúltima más más cara así que sería la de las más baratas ésta trae velocidad de disparo como siempre he dicho la velocidad de disparo viene bien en cualquier arma velocidad de recarga bueno pues no sé si le afecte tanto y trae precisión algo que le viene bien creo a la vector que últimamente es muy imprecisa y si no es así pues igual puedes comentar no sé yo no soy usar vector les soy sincero pero pues igual sacaría esta incubadora en mi región pues para para tener la colección no así que bueno vamos con esta que es acá que dice trae rango cargador y penetración de armadura también está por ser la más económica trae rango algo que ya no tiene la vector trae doble de rango nos puede podría ayudar bastante y trae penetración de armadura por uno por lo menos así que pues bueno haría un poquito más rango el chaleco y pues trae menos cargador la verdad no recuerdo cuántas balas trae una vector si son 2436 ahí me dejan el dato cracks y pues bueno ahora sí vamos a ver rápidamente cuál nos podría convenir cracks ya sabes y si el vídeo te está gustando déjame un súper like suscríbete piensas a adquirir la vector o simplemente pues va a ser otra incubadora que no puedes adquirir digo porque a veces no podemos adquirirlas así que bueno pues si te está gustando el vídeo ya sabes déjame un súper like y suscríbete así que bueno vamos rapidito vamos con por las dos más caras vamos a hacerlo así ok de ésta la vamos a decir la dorada o la morada yo me voy por la morada por el año y la velocidad de recarga a ésta no me gusta porque sólo tres cargador y uno y tres penetración de armadura que podría venir venir bien la penetración pero creo que voy más por el año para mí a mi punto de vista obviamente tú qué dices en la penetración sirve pero bueno no trae daño así que no lo sé no lo se ríe y bueno entre las más baratas yo me iría por no sé no lo sé estoy entre estas dos pero yo me iría por por la azul que trae la velocidad de disparo y trae precisión creo que que eso de eso vendría bastante bien y ya si de plano no tienen para comprar o sea si no les alcanza para nada y la quieren pues llévense ésta que es para mí sería la tercera opción que sería éste que te doble de rango y penetración yo 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 elegiría siempre las mejores entre la la que más conviene calidad relación precio me voy por esta azul para mí y después elegiría entre la más barata esta y el último elegiría la más carita la segunda más cara esta máscara pues está bonita pero pues no siento que los atributos no les falta algo tal vez si hubiera tenido penetración y velocidad la hubiéramos elegido así que bueno creo que si ustedes qué opinan de las vectores les gustó o no les gustó y pues bueno y dejado hasta aquí el vídeo espero que el vídeo les haya gustado y pues ya en su momento que compre alguna de ésta la probaremos en nuestra región y sacar un videíto saludos a todos hasta los cracks bueno vamos a ver las pruebas no nos ríamos antes de tiempos